Como aquí no es que él quiera, aquí la ley lo va a hacer que lo haga. El sindicato de Citranza llevó a cabo una asamblea para dar a conocer a sus afiliados las 99 cláusulas del contrato colectivo, que esperan se concreten por parte de la administración municipal. Se nos está prácticamente violentando un derecho de negociar contrato colectivo, estamos claros, porque esto se ve, porque vuelvo a aclarar, si el señor Alfredo Peña Tardón antes de entrar al alcalde, cuando él estaba visionándose o postulándose para ser alcalde, él firmó un convenio con nosotros, donde él primero se comprometía a no despedir gente, y ahí estamos, gracias a Dios han habido, pero no es la gran cantidad que se diga. Dentro de las peticiones que hacen los trabajadores del aseo público, es mantener la estabilidad laboral, guardería, tener 15 días de vacación remunerados, entre otras demandas que esperan se resuelven por el Tribunal de Servicio Civil. Como el contrato colectivo se trata de mejorar las situaciones económicas, sociales y administrativas de los trabajadores, entonces nosotros estamos proponiendo todas las situaciones dentro del contrato, ¿verdad? Una de las mejoras quizás es también pedirle al señor alcalde, es cierto, existen guarderías o CDIs que se les llaman, pero los trabajadores no gozan de ese servicio, de dejar a los niños, ¿verdad? Por lo menos la madre soltera, los padres solteros. Los padres necesitaban que él, a nivel del sueldo, porque él una vez lo habló, en usos múltiples, él lo habló, que iban a mejorar, y hasta ahora nosotros no hemos visto, de nivel de sueldo, no hemos visto, porque el mismo sueldo tenemos. El contrato colectivo es aplicado según las leyes que beneficien a los trabajadores. Sin embargo, le piden a la comuna que tome en cuenta sus necesidades como trabajadores, y tener una negociación colectiva que favorezca a los empleados municipales, y así de esa manera, mejorar las condiciones laborales con este contrato colectivo. Desde TBS Canal 25, en Santa Ana, Berenice Ramírez, TN21.